En el barrio El Padmi, Los Encuentros de Zamora Chinchipe, encontramos a Cristian Jiménez, un joven emprendedor apasionado por el cacao y sus derivados. En su finca, conocida como Finca Tefaruma, Cristian ha llevado a cabo un proyecto innovador centrado en la producción de mermelada de cacao, cascarilla de cacao y chocolate, destacándose por su singularidad y calidad. El emprendimiento se llama Finca Tefaruma, en la cual realizamos tres productos por el momento, que son mermelada de cacao, cascarilla de cacao y chocolate de cacao. Lo que es la mermelada de cacao es en base a la miel de cacao, que se la saca, se la estruge de la piel del cacao, se la coge y la preparación es de una olla, se le pone la miel, un poquito de agua y un poco de panela para bajar el acidez, se la menea hasta que queda una cocción un poco espesa. Los productos que elabora son preparados de manera única, con el ingrediente principal que es el cacao, esto garantiza la calidad de su emprendimiento. El único ingrediente que se utiliza es la miel de cacao, nada más, y la miel de panela para bajar la acidez en lo que es la mermelada. En lo que es el chocolate, simplemente es la pepa del cacao molida y hecha la figura como se desea. Y la cascarilla es lo que se realiza la tostada de cacao. La tostada se lleva alrededor de unos 15 a 20 minutos la tostada de cacao en una temperatura estable. Y ahí la mazorca cuando ya está quemada, se desprende la cascarilla y se le puede ya comenzar a moler. La finca de Cristian no solo es el centro de producción, sino también el origen de la materia prima utilizada en sus productos. Esto es por lo que tenemos una plantación de cacao en la finca, hemos pedido conveniente realizar productos a base de cacao ya que tenemos la materia prima. Este emprendimiento está recién nomás, llevamos un mes nomás de creación, esperemos seguir adelante y sacando nuevos productos. Cristian y su hermana trabajan arduamente para transformar el cacao local en productos que van más allá de lo convencional. Además, comparten el compromiso de ofrecer productos de excelencia. Su trabajo conjunto no solo fortalece los lazos familiares, sino también que impulsa el desarrollo económico y cultural del sector. Salió un RIC como regalo a mi jurado de tesis, en los cuales di estos regalos de parte de ellos y de ahí siguió la idea en adelante. El nombre es de familia en general de la finca, pero emprendimientos de mi parte mía y de mi hermana, que estamos saliendo al frente. Los precios de los productos de finca Teforuma varían según la calidad y el esfuerzo puesto en su elaboración. La gama de precios refleja el compromiso de Cristian con la calidad y la valorización del trabajo artesanal. Por el momento el precio de la mermelada está a 2.50, el chocolate a 3 dólares y la cascarilla a 2 dólares. Por el momento solo pueden ubicarle por el número que les voy a decir, el 0959-8585-43. En el barrio El Pasmi los encuentros. Hago la invitación a las personas que desean apoyarnos en este emprendimiento y estamos muy gustosos de atenderlos.